hola amigos aquí estamos mismo tienta y justo un cliente interesan los productos está pedido por llamada un cliente de la paz se está llamando con un señor con con chinen que trabaja con nosotros compañía exacto en latina está haciendo el pedido escoger sus productos así son y después después primero terminado aquí como está buscando su producto y eso así estamos pedido Tiene tres colores, rojo, negro y azul. Uno por dos. El cliente está pedido. Ya así son trabajos de nosotros. Llamar con el cliente y escoger los boteros, pelear el precio.